Los niños de hoy quieren saber la verdad, así que han citado aquí a Papá Noel para hacerle una entrevista. Cuidado con estos niños, porque son muy listos y van directos al punto. ¿Dónde? En el programa especial de Navidad de Logos TV. No te pierdas el especial de Navidad del 24 de diciembre. ¡Entrevistamos a Papá Noel! ¡Gracias!